Los que estaban esperando al negrito cariñoso Aquí estoy al pie del arpa con estos versos jocosos Más apretado que una llaca, soy más creyoso que el topocho Pa' las muchachas dulcitos como el turroncito de co-co-co Hablando de grabación, este es mi primer joropo Se lo dedico a mi gente pa' que lo bailen sabroso Hablando de grabación, este es mi primer joropo Se lo dedico a mi gente pa' que lo bailen sabroso Pa' que lo bailen sabroso, pueden hacerlo brincao Como saltando algún pozo, para atrás o para adelante Tongo ni agua y revoltoso, la viejita con el viejo La muchacha con el mozo, como lo hacen en la Pascua En Saracé Calabozo, en Barinas y en Cogedes Y en San Rafael de Onoto, voy a conquistar al mundo Porque voy a ver el rostro, por la música llanera Ya que de todos nosotros, le digo a toda mi gente Que tengo mi estilo propio Y el que no quiera lo nuestro, que se largue para Tokio Yo no me había retirado, tan solo esperaba un poco Que el maestro se adornara con su estilo melodioso Pero retomo los versos, un poquito sudoroso Con la mezcla de alegría y una pizca de nervioso Y el que no quiera lo nuestro, porque es un pobre chimploso Y es que quien no se emociona cuando escucha algún joropo Y el que no quiera lo nuestro, porque es un pobre chimploso Y es que quien no se emociona cuando escucha algún joropo Cuando escucha algún joropo, miren como baila Juana Se deja llevar del mocho, este parece un cangrejo Pues se mueve revoltoso, palo la hui para adelante Parece más bien un loco, pero no pelan el ritmo Aunque estos huelen chistosos Grita la vieja Anastasia, mientras se come un zancocho Este golpe hay que bailarlo, mirándose rostro a rostro Y se baila pegadito, cuando el muchacho es hojoto No me despido señores, porque voy y vuelvo pronto Después de haber demostrado, que yo no soy ningún tonto Voy a bailar con mis viejas, dando más vueltas que un trompo Pero antes de retirarme, lo digo en tan glorioso Que cuenten con Luis Gerardo, el negrito cariñoso Oh, 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 oh Gracias por ver el video.